No se preocupen señores, voten todas las tensiones Que esta vida es pa' gozarlas, ven conmigo a vacilarlas Olvidemos los problemas, que es una fiesta mi tierra Y hay que vivirla gozando, bebiendo ron y bailando Ya yo tengo preparada, llena de ron y botella Ya yo tengo preparada, llena de ron y botella Pa' esta noche destaparla, ayer la fiesta con ella Pa' esta noche destaparla, ayer la fiesta con ella Toma la botella, quítale el tampón Toma la botella, quítale el tampón Yo me voy con mi morena para el vacilón Sí, yo me voy con mi morena para el vacilón Sí, señor Tengo la botella, llena de tapón Tengo la botella, llena de tapón Yo me voy con mi morena para el vacilón Yo me voy con mi morena para el vacilón Después que yo baile, con mucha emoción Sí, después que yo baile, con mucha emoción Me veré compadre, un buen traguerrón Sí, tomaré compadre, un buen traguerrón Tengo la botella, quítale el tampón Sí, señor Tengo la botella, quítale el tampón Yo me voy con mi morena para el vacilón Yo me voy con mi morena para el vacilón Tampón y botella, tampón y botella Tampón y botella, tampón y botella Ya yo tengo preparada, llena de ron mi botella Pa' esta noche destaparla, ayer la fiesta con ella Toma la botella, toma la botella Dame la botella, toma la botella Cosemos esta fiesta, con mucha emoción Después que yo baile, con mucha emoción Dame, dino, 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 dino Soy yo, tu negrito lindo Así, tú ¡Esta noche la paso yo gozando! Toma la botella, quítale el tampón Pero que toma la botella, quítale el tampón Yo me voy con mi morena para el vacilón Yo me voy con mi morena y mi traguerrón Yo me voy con mi morena y mi traguerrón Yo me voy con mi morena y mi traguerrón Tampón y botella, tampón y botella Tampón y botella, tampón y botella Es una fiesta en mi tierra que hay que vivirla gozando Olvidemos los problemas bebiendo ron y bailando Dame la botella, toma la botella Dame la botella, toma la botella No se preocupen señores que agarren bien su botella Que ya están cantando el gallo Y bebamos lo que sea Dame la botella, toma la botella No se preocupen señores que agarren bien su botella No se preocupen señores que agarren bien su botella